La biblioteca se celebra cada 24 de octubre desde el año 1997. Este día nació por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura y como homenaje y reconocimiento a la labor de los bibliotecarios y bibliotecarias. Cada año se encarga a un escritor y a un ilustrador, ambos de reconocido prestigio, la redacción del pregón y el diseño del cartel que se difunde entre todas las bibliotecas de España asociados e interesados. Con estos carteles de reconocido prestigio, tenemos una exposición que recorre nuestra biblioteca cuando nos lo solicita. Desde 1997, cada 24 de octubre, se comemora el Día de la Biblioteca. La propuesta surge de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, apoyada por el Ministerio de Cultura, en recuerdo de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1922 durante el conflicto balcánico. Dame lectura al manifiesto por el Día de la Biblioteca. No quería ser princesa, no quería ser liberada por el príncipe azul, tampoco que el beso de un príncipe la devolviera a la vida, ni que la salvara de la explotación infantil. No quería esconderse en la casa de los siete nanitos y ser su criada, hasta que un príncipe la rescatara. No era capaz de renunciar a su voz por el amor de un muchacho, ni esperaba que San Jorge la salvara del dragón. Nobles princesas condenadas a dormir o al silencio, por orden de una madrastra, de un padre o de un hada buena. Y se calzó sus zapatos rojos y huyó de su cuento. Corrió y corrió buscando refugio, convirtiéndose en un de su cuento. Era una sin viva, una sin papel, no la querían en ninguna parte. En su cáscara de nuez navegó por el mar de las letras y naufragó. Nadaba con recorriente, fuertes olas de frases la ahogaban, y cuando se dio por vencida y se abandonó a su suerte, de repente la salvó la capitana Pupilante. Una niña libre, generosa, que nunca se abogía, que se atrevía a cuestionar el razonamiento de los adultos. Acompañada por Matilda, navegaban por el mar de las letras para rescatar a todos aquellos personajes que se aventuraban a cruzar el mar, buscando un cuento mejor. Heroínas con fuerte sentido de la justicia y del deber de proteger a los más déridos. Finalmente, después de muchas tribulaciones, llegaron a un puerto seguro, el puerto de la biblioteca, el paraíso del que le había hablado Borges, un lugar lleno de tesoros hundidos, como le había dicho Begeo. Una nave espacial que la llevaría a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que la transportaría al pasado lejano y al lejano futuro. Una salida a una vida mejor, más feliz y más útil, como le explicó Isaac a Simón. Un lugar donde no necesitaba ser princesa para ser la protagonista de todos los cuentos. Larga vida a las bibliotecas, refugio de todos, también de los sin cuentos, de los sin libro, de los sin papeles, de las niñas que no quieren ser princesas y de los niños que no quieren ser héroes. Larga vida a los bibliotecarios y bibliotecarias, guardianes del paraíso, de máquinas del tiempo y de grandes tesoros como son los libros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.